Así es, porque ha sido un fin de semana tremendo para el boxeo profesional chileno con tres campeones defendiendo exitosamente sus títulos, pero hay uno que destacó, destacó por la fioreza demostrada en el ring, por lo contundente de su triunfo, y ese es el quellonino José Pancora Velázquez, con quien vamos a conversar, por supuesto, para Fábrica de Campeones, el noticiero de Canal CDO. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino ya muy contento, ya bajó la adrenalina tras ese triunfo. ¿Cuáles son tus sensaciones tras defender exitosamente el título latino OMB? Un gusto y contentísimo del trabajo que se hizo como equipo junto a mis compañeros que me acompañaron, mi hermano, mi entrenador, Cristian Muñoz, parte del equipo, el quinesiólogo Raúl, y Andrés Cárdenas, que dedicaba ahí cuidándome con el tema de las comidas y agradecido del equipo humano que vino, mi señor, igual que dices, vino a Santiago viajando con mi hijo, y no contentísimo de lo que se logró en el sentido que mostramos un gran trabajo profesional. ¿Pensaste que iba a ser así, de esa manera tan fulminante, con un knockout espectacular que se consigue en el cuarto round? Sí, sí, trabajamos dos meses fuerte, y un mes que estuve más o menos inconveniente, pero gracias a Dios recuperé el físico, me recuperé de todo, los malestares que tenía, incluso hubieron, bueno, Raúl, el quinesiólogo, me dijo que posterguemos la pelea, que no vayamos a la pelea, pero gracias a Dios me recuperé bien el tema salud y salimos avilosos de esto. Y le agradezco a Dios, le agradezco a Dios por las oportunidades que me da. Te voy a preguntar por Sosa, un muy buen boxeador, me imagino que una vez que ya lo dejas en el camino, quieres que vengan más y mejores rivales, ¿no? Sí, ahora como todo Chile me dio, como fue mi actuación, quiero rivales con más nivel y yo no lo voy a defraudar, voy a entrenar 100% profesionalmente, tal como lo hice con los muchachos que me acompañaron, y creo que eso le va a subir el nivel a todo. Hay muchos jóvenes, bueno, de mi parte, igual, veces que he entrenado, que no ha sido al 100% profesional y no hay resultados muy buenos. Así que ahora ya está la chance de poder entrenar un 100% pensando en el boxeo, en defender este título, en que venga quizás desafíos más importantes también. Sí, ahora apenas llego a la isla, me está puro esperando mi gente de la isla en caravana, y apenas llego voy a descansar un día y a volver a entrenar y defender mi título internacional que tengo, de la AMB. Y sí, hay mucho futuro por delante de muchos boxeadores que están mostrándose en la materia, en la profesional, así que tarde o temprano van a haber unos campeones mundiales. Eso te iba a decir, campeón chileno, campeón sudamericano, engallo en el AMB, el Fedebol, y ahora campeón latino también de la OMB. ¿Qué es lo que viene? ¿Sueñas con ser campeón del mundo? Sí, sueños van a ser campeón del mundo, que se atrevan a, bueno, de hecho, si llego a pelear el título mundial, si no es organizado acá en Chile, va a ser organizado por algún promotor estadounidense de algún país, que se atreva a decir, ya, traigamos a ese chelinito que es el más facilito para este campeón, que siempre van a estar cuidando, pero se pueden llevar una sorpresita y eso es lo que estoy esperando yo. Gracias, José. Éxito y tremendo regreso a la isla de Chiloé. No, agradecido por dar a conocer mi trabajo y abrazo para toda mi isla. Ahí está la palabra del campeón latino José Pancora Velázquez, campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo, que tras una gran presentación en el Gran Arena Monticello, regresa a Chiloé para seguir preparando sus próximos desafíos. Regresamos al estudio de Fábrica de Campeones. ¡Gracias!